¡Suscríbete al canal! ¿Te conocemos hace más de 5 años? Sí ¿Sos una persona reconocida fuera del país? Sí ¿Tenés fans? Sí Hoy, ¿sabes qué? Hasta yo tengo fans No, no, pero es una figura Fans Club no Fratacho tiene más seguidores que todos nosotros juntos Alarcón no, Fratacho Ok, perfecto Pero dijimos que no pertenecía a la columna artística ¿Perteneces al mundo de la moda? No ¿María cuánto era? Mariela Mariela, Mariela, ponle el nombre ¿Sos morocho? Está más cerca de morocho que de rubio, sí ¿Sos actor? No ¿Alguna vez te vimos hacer el trabajo forzado con el pelado de Secusec? No Pero tal vez ahora que se te ocurrió Puede ser ¿Sos más ancho que Julián? Oiga No, más tanto No sé Me parece que estamos ahí de anchura Entonces no Y no, no, no No puedo medir, la verdad que No, pero el ancho, ¿cómo lo medir? Es muy difícil Es notable Otra pregunta Bueno ¿Trabajás sobre un escenario normalmente? No Siempre hay tarimas en muchos lugares Pero escenario, escenario, no Ay, ay, ay ¿Qué sufre? ¿Qué sufre si hicimos dos preguntas nada más? No, está complicado ¿Y si hicimos dos preguntas? Bueno, está bien Pero está un poco complicado Dijimos entonces que por el nombre que lo conocemos No es el mismo que figura en su documento Exactamente ¿Tenés un nombre artístico? Sí Qué raro que no sea modelo Y entonces, nombre artístico ¿Sos artista circense? ¿Qué? No ¿Qué es eso? Eh, lo que trabaja en el circo ¿Cómo que es artista circense? Circense 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 Bueno, no sabía, perdón No sabía Es linda Es linda, no tiene por qué saber Circense, no sabía Pía, usá casco porque tu vida no se interesa Seguramente hay mucha gente en su casa que no sabe Está bien, uno puede, la verdad que uno puede no saber No es por depolarizarte, pero no creo que haya muchas Está bien A mí me dijeron una vez, es mejor quedar como tonta una sola vez y no toda la vida Muy bien, muy bien Te iba a decir que prefiero la sinceridad de decir, no sé Y andar haciéndose lo que no sabe Así lo aprende Está muy bien Tienes razón Así lo aprende Ahí te pongo música circense Ahí va, ahí va Vamos Mariela ¿Trabajás en este canal? No Lo tenemos a préstamo A ver ¿Fuiste más de 15 veces a una cancha de fútbol? Sí Sí ¿Te vimos rubio alguna vez? No A veces los apodos son asignados por una sola persona y a veces surgen de un grupo familiar, de la barra de amigos ¿Tu apodo te lo puso más de una persona? Sí Bien ¿Te vimos por algún motivo cantar alguna vez? No Tienita ¿Saliste campeón alguna vez? Sí ¿Más de una vez? Sí ¿Representaste al país en alguna competencia? No Mariela La profesión no quedó clara, ¿no? ¿Y si no le preguntan? ¿Sos conductor? Sí ¿Eh? ¡Ah! Vio cabeza de kiwi ¡Ja, ja, ja! Nos sorprendimos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te ríes, Kung Fu? Otro cabeza de kiwi se ríe ¿Conductor de un programa de entretenimiento? No ¿Hay algún libro que lleve tu nombre? ¿Pero qué? A ver, ¿qué significa la vida de Julian White, por ejemplo, que lleve el nombre así? O la firma, puede ser No, bueno, bueno, un libro que hable de él puntualmente Sí Una biografía No, la guía telefónica ¿Eh? Sí No, no, sí, sí, hay un libro, sí Sí ¿Y escribió algún libro él? Sí También ¿Nos conocemos nosotros personalmente? ¿Qué? ¿Estás tirándote un lance? No No, simplemente para saber si lo conozco No, por el tonito bajo Como ¿Eh? No, no No, solchicha Eh Tuki Así como Los cantantes necesitan un micrófono Los carpinteros necesitan un cerrucho Para desarrollar Para desarrollar tu actividad ¿Necesitas algo? O sea, una cámara, un traje especial Sí ¿Estás trabajando actualmente? Sí ¿Nos conocemos personalmente? No ¿Naciste en Argentina? Sí Qué raro esto Nunca, nunca representó a Argentina Salió campeón Pero a ver, voy a aclarar una cosa Porque si no parece una trampa Uno puede salir campeón con el, con su equipo Nos preguntaron si él jugando ¿Saliste campeón con tu equipo? Yo soy de boca Obviamente digo sí, salí campeón No, no jugué Más vale Si digo que no, no sos ni fuiste deportista profesional ¿Tengo razón? Sí Chanta Eh, me, me, iba por el lado de los jugadores No, no, por eso lo aclaré Porque Está bien, está bien La pregunta era ¿Saliste campeón con tu equipo? Claro Y yo soy de boca y salí campeón Sí Lo estás mintiendo ¿Sabemos de qué cuadro sos hincha? No Pues es que no Es que lo cuente entonces No, 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 no La gente puede saberlo No es que es un secreto Pero no es algo que él dice O que todo el mundo sabe O que es vox populi Claro Qué feo, la gente es fanática, ¿no? Que anda con el, todo el día hablando del equipo No me gusta ¿Y bien? La señora le toca Ah Mariela Sí, yo Este ¿Conducís un programa a la noche? No O sea Bueno La pregunta podría ser La respuesta podría ser ambigua O varios No puedo ser muy No es muy puntual la pregunta O sea, es muy puntual la pregunta Pero la respuesta Podría ser varias Ok ¿Cómo? ¿También a la noche? Sí Siga a Mariela, ¿eh? Si quieres Si no, pase No, paso Pía ¿Te podemos escuchar en radio? Sí ¿En FM? No Ya dijo que no me conocía, ¿verdad? Así que puedo preguntar tranquilo Ni a vos ni al negrito ¿Conocés personalmente a Leo Montero? Sí ¿Y a Leo Mattioli? Ah, no, perdón ¿Conocés personalmente a Mexur Tijerea? Sí ¿Conocés personalmente a Jorge Corona? No ¿Conocés personalmente a Fernando Niembro? Sí ¿Conocés personalmente a Elio Rossi? Sí Ah, te escodeás con la alcurnia Eh... Déjeme ver un minuto ¿Sos morocho? Dijimos que no estaba tan claro Está más cerca del morocho que del rubio Pero no es que sea morocho Y cuando naciste ¿Tenías el mismo color de pelo que ahora? ¿Qué sé yo? ¿Y qué te importa? Es un modo, digamos ¿Y qué te cambia vos? Un poquito más claro Dos tonos más claros Eh... ¿Sos de Santa Fe? ¿Naciste en Santa Fe? No Ahí tachamos Eh... Mariela ¿Sos periodista? Sí ¿Deportivo? Por lo que estuvo diciendo Gerita Sí Paso Paso ¿Trabajaste alguna vez en este canal? Sí Pero dijo que ahora no Ahora no ¿Pía, vos o yo? Sí, no, yo ¿Estás casado? Yo No Eh... ¿Tu cráneo está decorado por algún detalle piloso? Sea bigote, barba o alguna cosa así Una... A ver, te voy a ayudar porque si no... Tiene una barbita, pero una barbita así como... Se usa ahora... Que parece sucio Incipiente ¿Huyás? ¿Aro? No Chicos, una cada uno, está complicado, ¿eh? Sí Gerita Eh... ¿Sos pelirrojo? No Tachamos Yo digo, bueno, nada Mariela ¿Tenés ojos claros? Sí Si yo digo una sola frase, saben quién es Pero no la voy a decir Lero, lero Lero, lero Pía Eh... ¿Hay alguna... Frase de otro periodista que... Si la decimos, sabemos de quién estamos hablando? ¿De otro periodista? No entiendo ¿No? Él usa su propia frase, no usa la de otro No No entiendo Hay un periodista que dice una frase que lo representa a él Sí, es ese Sí, es ese Ok Yo te dije, si hay una frase, que si la digo lo reconocen Tu especialidad es el fútbol Sí Eh... El futbolista más grande de todos los tiempos, ¿alguna vez te indicó dónde la tenías? Sí Por eso digo Mariela, con esto tenés que decirme quién está juntado a la visita en el día de la fecha Puede ser Totipasma ¡Sí! ¡Totipata! Ese es el libro que escribió Su primer libro Con el titular ese que no hace falta decir la frase Creo que la sabe todo el mundo La salto, sí Aunque quedó como una frase ya La dejamos pasar No es de otro periodista, es del más grande de todos los tiempos Exactamente, se la adjudicó a él y él la utilizó para escribir No para escribir su libro, sino que a raíz de eso también Es la tapa, el título del libro El título del libro, muy bien Bueno, Marina, te ganaste un primaverón en Córdoba Una provincia hermosa que te regala este viaje Para que todo lo que vos quieras disfrutar Lo tengas todo el año en Córdoba Bueno, y obviamente todos están trabajando en radio, en América En el show del fútbol, con Alefantino En la red con Majul En América Noticias con Guillandino y Mónica Gutiérrez El trabajo no te falta Por suerte no Bueno, muy bien Te queremos agradecer por haber unido